Sí, buenos días. Nuevamente agradecer al comité organizador por esta invitación y quisiera aprovechar para enviar un saludo a la licenciada Iris Cabrera, la cual se encuentra convalesciente de una cirugía traumática reciente. Debería estar aquí presente. Y bueno, nuestros saludos Iris hasta Guadalajara. Vamos a ver lo que hacemos nosotros en nuestro hospital en Ciudad de Panamá con respecto a los pacientes de cirugía en general, relacionado al concepto de inmunonutrición, tratando de completar estos objetivos en cuanto a revisar las consecuencias de la malnutrición en estos pacientes quirúrgicos, recordar cómo el hipermetabolismo relacionado a cirugías mayores se origina en diferentes cambios hormonales y metabólicos, demostrar la importancia de la inmunonutrición en los pacientes quirúrgicos y revisar algunos estudios y guías que recomiendan su utilización. Es importante recordar que muchas de estas situaciones que a diario vemos en una sala de cirugía, en una sala de cuidados intensivos quirúrgicos, se originan aquí a la izquierda con agresiones severas que llevan una respuesta del sistema nervioso central principalmente, que se manifiesta luego con una respuesta inflamatoria sistémica, donde el hipotálamo, la hipófisis, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal tiene un papel importante a través de la secreción final del cortisol conocida por ustedes como la principal hormona del estrés. Entonces resulta que el cortisol tiene una secreción un poco más aumentada en estos pacientes quirúrgicos y el cortisol ustedes deben recordar que está relacionado a gluconeogénesis, a hiperglucemia, a retrasos en la cicatrización, mayores procesos infecciosos, mayor riesgo de isquemia, de sepsis y la cascada va evolucionando hacia la muerte. Pero afortunadamente tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa que frena de alguna manera la producción de ACTH, de la hormona estimulante de la suprarrenal y por consiguiente disminuye la producción o controla la producción del cortisol. Eso en situaciones normales, pero en situaciones relacionadas posteriores a una cirugía mayor, a un trauma mayor, resulta que esta retroalimentación negativa no se da o desaparece. Entonces se expresa aún más la secreción de ACTH y por supuesto de cortisol ampliando lo que hemos mencionado con respecto a mayor catabolismo proteico y mayor lipólisis que podemos ver en estos pacientes quirúrgicos de alto riesgo, cirugías mayores. Y por otro lado la secreción de hormonas de crecimiento trata de balancear de alguna forma este catabolismo proteico, sin embargo no es suficiente y predomina el catabolismo proteico principalmente en estos pacientes quirúrgicos. Luego este catabolismo, con esta pérdida de proteínas, de la masa muscular, de las vísceras, de los órganos, lleva a alteraciones en la función orgánica, alteraciones inmunológicas, riesgo de infección, más riesgo de aparición, de falla orgánica múltiple. Y de algunas, muchas publicaciones, ustedes verán estas imágenes, donde alguna injuria, trauma, quemadura, shock, etcétera, agreden de una forma u otra al tubo digestivo y se suma el no uso del tubo digestivo o el retraso de la nutrición enteral, generando una cascada de eventos que pueden llevar a la aparición de falla hepática, de falla renal, pulmonar, etcétera, convirtiendo al intestino en el iniciador de esta falla orgánica y al hígado en el motor de esta falla orgánica múltiple. Entonces, de ahí, partiendo de esos conceptos, es que se insiste, y de hecho, esta es la lámina que le insisto a los estudiantes de la Facultad de Medicina de mi ciudad, de que esos números deben dominarlos como su fecha de nacimiento, como su número de cédula, etcétera, puesto que hay pacientes que respondemos si están recibiendo nutrición y rápidamente respondemos que sí, pero cuando profundizamos en cuánto aporte proteico está recibiendo el paciente, resulta que un paciente quirúrgico crítico tal vez está recibiendo 0.8, 0.9, cuando en verdad lo mínimo que debe recibir en el tema de proteínas es mínimo de 1.5 gramos kilo día de proteínas, porque estos pacientes, como ya mencionamos, a medida que progresa su hospitalización, pues va empeorando esta respuesta inflamatoria sistémica, pacientes de trauma cronencefálico severo, pacientes de trauma severo, quemaduras, cirugías mayores, etcétera. Entonces, son pacientes que la agresión severa los lleva a un hipercatabolismo, a depresión inmunológica, mayor riesgo de fallo orgánico, y por consiguiente, como habíamos mencionado, pues más riesgo de muerte. Entonces, se ha visto que de alguna forma la inmunonutrición actúa disminuyendo esta depresión inmunológica, disminuyendo el riesgo de infecciones, y disminuyendo la aparición de fallas orgánicas múltiples que tiene el paciente. Y ya desde el año 96, desde el año 96 en el Journal de Trauma, Frank Moore nos decía que esta injuria puede llevarnos a una respuesta inflamatoria sistémica inicial, y si es muy severa, pues tempranamente puede aparecer esta falla orgánica múltiple, luego la fase de inmunosupresión, que también de alguna forma nos puede llevar a una falla orgánica múltiple tardía, y en el intermedio hay situaciones que tienen que ver con el no uso del tubo digestivo que pueden empeorar esta situación. Esta gráfica ustedes la encontrarán en múltiples publicaciones, lo cierto es que Yabar la utiliza en el año 2003 para decirnos que si nosotros damos nutrición temprana, la intensidad de esta respuesta inflamatoria sistémica se ve disminuida, si damos inmunonutrientes, la intensidad de la fase inmunosupresora se ve disminuida, si damos ácidos grasos derivados de aceite de pescado, pues complicaciones como podrían ser una neumonía asociada a ventilador, igualmente se ve disminuida. Entonces en este mundo de la inmunonutrición, de la fármaco-nutrición, pues hay muchos componentes que se han destacado como líderes en cuanto al control de la respuesta inflamatoria sistémica y mejoría de los resultados que hemos mostrado. Entonces vamos a repasar muy rápidamente los más importantes, recordando que fue en Toronto en el año 2007 donde ya se confirma el concepto de fármaco-nutrición, ya que se trata de nutrientes con acción terapéutica y de ahí el ejemplo muy utilizado de los antibióticos en la cual usted recomienda vancomicina un gramo cada 12 horas para el control de la infección, pero si el paciente lo recibe 500 miligramos cada día, pues no esperes el resultado que en verdad estabas esperando. Igual ocurre con estos fármaco-nutrientes en la cual debemos garantizar las dosis mínimas de arginina, de glutamina, de omega 3, de selenio para poder lograr los resultados que uno está esperando y de hecho de este grupo de antioxidantes los de la izquierda son los que más se destacan como aquellos que controlan el estrés oxidativo puesto que recuerden que estos pacientes también tienen un estrés oxidativo muy, muy aumentado y de estos pues sin duda destaca el selenio, el selenio en esta gráfica de Xavier Forst puede usted confirmar como a medida que empeora el cuadro séptico del paciente los valores séricos de selenio van disminuyendo a medida que empeora el cuadro clínico del paciente a medida que aumenta el valor de la PACHE2 el valor del serenio sérico igualmente va disminuyendo y se ha visto que con terapias apropiadas de selenio entonces las gráficas no irían de izquierda a derecha sino que a lo contrario irían de derecha a izquierda mostrando mejoría en la evolución de estos pacientes este es el protocolo que usamos nosotros en mi hospital en cuanto al selenio en la cual le damos un bolo de 1500 microgramos en 30 minutos y luego continuamos 1000 microgramos por día por 14 días en este estudio de Matías Auntrum muestra la diferencia en mortalidad cada semana versus, perdón, el grupo de tratamiento con el protocolo que les mencioné versus el grupo de pacientes que no recibió selenio con datos estadísticamente significativos a favor de reducción de mortalidad en los pacientes que recibieron selenio este es el estudio de WAN en ovejas sépticas donde demuestra la importancia del bolo de selenio dentro de los cuales se destaca la inhibición del factor nuclear capa beta es decir, así como yo tengo que dar un bolo de digoxina es decir, digitalizar a un paciente o dar un bolo de amiodarona para continuar la infusión de amiodarona así mismo tengo que dar un bolo de selenio para continuar la terapéutica con selenio recuerden las guías del 2009 recomienda el selenio de forma especial para el control del estrés oxidativo que tienen muchos pacientes críticos en especial pues pacientes quirúrgicos este metanálisis del año pasado del grupo canadiense donde muestra evidente reducción en mortalidad y reducción en neumonía no socomiales en pacientes manejados con selenio con respecto a glutamina ya conversamos ayer más tarde tendrán otra presentación pero vean los beneficios de fortificar las fórmulas con glutamina sea de forma enteral o de forma parenteral ya que es el nutriente principal del enterocito de los linfocitos y entonces ustedes encuentran una serie de ventajas en el mismo como es la acción antioxidante la acción de aumento de la producción de proteínas de shock térmico esto que nos sirve para la división celular tan necesaria en células del tubo digestivo en células del sistema inmunológico acción anticatabólica acción de respuesta inmunológica superior y como decía un nutriente principal de las células del yeyuno de las células del ilion de tal forma que fortificar la nutrición con glutamina pues tiene un efecto benéfico a nivel del tubo digestivo a nivel inmunológico a nivel renal a nivel muscular a nivel pulmonar a nivel cardiovascular y por supuesto a nivel hepático con respecto a arginina vean ustedes las diferentes vías metabólicas donde el pool principal de arginina puede provenir de la dieta que consuma el paciente o de la fórmula enteral que nosotros le administramos entonces tiene diferentes vías metabólicas haciendo su presencia muy necesaria en la fisiología normal y en el metabolismo normal y por supuesto en situaciones patológicas como en pacientes quirúrgicos de alto riesgo el profesor Juan Ochoa acuña el término síndrome de deficiencias de arginina ya que encuentra una serie de situaciones en la cual los niveles séricos de arginina están disminuidos y por consiguiente hay que suplementarlo al paciente como son pacientes de cáncer pacientes de trauma pacientes de cirugías mayores y por supuesto pacientes sépticos también tienen valores disminuidos de arginina una revisión sistemática igualmente el grupo de Heyland encabezado por el profesor John Drover en con respecto a arginina donde muestra que hay menos complicaciones infecciosas en pacientes quirúrgicos que han recibido arginina igualmente menos tiempo de hospitalización en aquellos pacientes quirúrgicos cuya fórmula han sido fortificadas con arginina uno de los aspectos importantes el control de la respuesta inflamatoria característica de los pacientes quirúrgicos se ha demostrado a través de la adición de ácidos grasos omega 3 provenientes de aceite de pescado ustedes ven una lista de beneficios tanto en la salud como en la enfermedad de agregar componentes mayores de ácidos grasos provenientes de aceite de pescado ya que a nivel de la membrana celular es que se activa esta respuesta inflamatoria y se ha visto que si damos ácidos grasos provenientes de aceite de pescado de forma parenteral este cambio se observa en la membrana celular en las siguientes tres horas si lo damos de forma enteral este cambio se observa o se confirma en la membrana celular en las siguientes tres días aproximadamente y vean ustedes como esta respuesta inflamatoria se ve incrementada cuando en la dieta predomina los omega 6 a diferencia si predominara o se mejora la relación omega 6 omega 3 para un control de esta tan temida respuesta inflamatoria inicial y lo cierto es que ustedes ven que el metabolismo de una familia omega 3 y de la otra familia omega 6 comparten las mismas enzimas entonces dependiendo que yo le dé más al paciente así mismo el metabolismo se desvía hacia derecha o hacia izquierda con las mismas enzimas siendo el ácido oraquidónico una potente con potente acción pro-inflamatoria y que si tenemos mejores niveles de icosa pentanóico o de docosa hexanóico estos por sí mismos aparte de ser antiinflamatorio bloquean la producción mayor del ácido oraquidónico por consiguiente se bloquea de alguna forma esta respuesta inflamatoria en los pacientes entonces en el mercado uno encuentra diferentes presentaciones parenterales de ácidos grasos inicialmente en los años 60 61 con mezclas que solamente eran provenientes de soya luego se agrega provenientes de coco luego se agrega omega 9 proveniente de aceite de oliva otros exclusivamente aceite de pescado luego la combinación de soya coco y pescado y la combinación final de soya coco oliva y pescado para lograr mejores resultados desde el punto de vista de infecciones o de metabolismo en pacientes de falla intestinal como lo confirma Stanislav en Polonia utilizando la mezcla de smof-lipis de forma parenteral donde encuentra excelentes resultados principalmente desde el punto de vista de metabolismo hepático ya que la temida consecuencia de hiperbilirubinemia probablemente de aumento de las transaminasas con presentaciones parenterales diríamos más antiguas pues que se veía con esas consecuencias pues muy muy poco se ve con la utilización de estos ácidos grasos de aceite de pescado de forma parenteral miren este artículo de Aspen del año 2012 donde usa el término de lípidos de alternativa es decir de alternativa a la soya y nos muestra el record de Eris primero arriba de todas las vías omega 6 que son mucho más pro-inflamatoria y de las vías provenientes de omega 3 que son mucho menos pro-inflamatoria y nos hace el record de Eris histórico desde la primera fórmula basada en soya mucho más pro-inflamatoria y lo que tenemos hoy en día mucho menos pro-inflamatoria básicamente enfocada a lo que es ácidos grasos provenientes de aceite de pescado en ese artículo de posicionamiento de Aspen del año 2012 nos muestra diferentes patologías que ustedes probablemente puedan ver a diario y nos muestra en el extrema derecha situaciones que sin duda incluyen muchas patologías quirúrgicas como patologías severas del punto de vista inflamatorio y que deben ser beneficiadas con ácidos grasos omega 3 provenientes de aceite de pescado este análisis de Cristina Edmond igualmente de este año de mayo donde nos muestra una gran diferencia en cuanto a sobrevida en cuanto a sobrevida en fórmulas emulsiones lipídicas de aceite de pescado muy superior con respecto a aquellas que son de aceite de oliva aquellas presentaciones de nutrición parenteral libres de lípido aquellas basadas solamente en triglicéridos de cadena media y la última aquellas basadas en aceite de soya con respecto a sobrevida entonces veamos ahora algunos recomendaciones guías de recomendaciones con respecto a la inmunonutrición en pacientes quirúrgicos ustedes pueden ver que desde el año 2001 ya pacientes de trauma pacientes de cirugía del tubo digestivo eran grupos de pacientes que debían recibir este tipo de fórmulas en la parte inferior pacientes que podían beneficiarse de este tipo de fórmulas para 2001 para 2010 ya hay suficiente evidencia que confirma que estos pacientes que podían ser beneficiados ahora pertenecen al grupo superior como pacientes que deben recibir este tipo de fórmulas por supuesto incluyendo algunas patologías quirúrgicas tablas de resúmenes de resultados de autores de diferentes años de números de pacientes donde muestra los resultados principales en cuanto a disminución de infecciones tiempo de hospitalización en hospital en cuidados intensivos vean ustedes aquí todos coinciden en que hay una evidente reducción de infecciones en la gran mayoría de publicaciones relacionadas a pacientes quirúrgicos que utilizaron inmunos que utilizaron inmunonutrición miren las guías europeas del año 2006 le da una recomendación grado A o grado B a la utilización de estas fórmulas enriquecidas con glutamina con omega 3 con arginina las guías norteamericanas del año 2009 que le da una recomendación grado A a su utilización en pacientes quirúrgicos a nivel de las unidades de cuidados intensivos las guías europeas del año 2009 en cuanto a parenteral le da una recomendación a usted grado B en la utilización de ácidos grasos provenientes de aceite de pescado específicamente eicosapentanoico y docosa hexaenoico las guías españolas del año 2011 este capítulo específicamente de cirugía del tubo digestivo hay otro capítulo de trauma hay otro trauma en general hay otro capítulo de trauma cranoencefálico y todas coinciden en la recomendación de utilizar fórmulas de inmunonutrición en estos grupos de pacientes de cirugías mayores de trauma etcétera las guías brasileñas igualmente de agosto del 2011 hacen la recomendación de la utilización de fármaco nutrición en estos pacientes críticos igualmente en cuanto a omega 3 glutamina sea enteral o glutamina parenteral en caso que el paciente requiera nutrición parenteral total entonces muchas veces durante la cirugía es muy fácil solicitarle al anestesiólogo que le avance una sonda enteral a través de la nariz y el cirujano la ubica mejor durante la cirugía con el abdomen abierto y esto ya nos permite una ventaja de acceso al tubo digestivo una vez podamos iniciar la nutrición enteral temprana de hecho en nuestra unidad un criterio de ingreso que le decimos al grupo quirúrgico si el paciente viene del quirófano a cuidados intensivos tiene que venir con un acceso enteral o con un acceso parenteral es decir un catéter subclavio o yugular para iniciar nutrición parenteral en caso que no podamos iniciar nutrición enteral resumiendo entonces todas estas injurias a las cuales puede estar sometido el paciente que llevan a disfunción cardiovascular de hipoxia de falla de la microcirculación que nos llevan aumento de la respuesta informatoria sistémica de presión severa de la inmunidad celular con riesgo de infección de sepsis de falla orgánica y de muerte sin duda puede ser frenado sin duda puede ser controlado con óptimas dosis de glutamina y antioxidantes con óptimas dosis de aceite de pescado con óptimas dosis de arginina en combinación con aceite de pescado como se puede mostrar en la gráfica superior de tal forma que con inmunonutrición usted puede lograr mejor función de barrera intestinal de función inmunológica control de la hiperinflamación característica de estos pacientes y mejores resultados en cuanto a la cicatrización de herida el cierre de herida inclusive de la cirugía que se haya hecho entonces cada vez más está presente el concepto de que con la nutrición enteral probablemente en las primeras semanas no alcancemos la meta del punto de vista de calorías y esto sin duda si tiene consecuencias negativas y probablemente podamos empezar con parenteral y a medida que va aumentando la tolerancia enteral pues reducimos o anulamos la infusión parenteral pero lo cierto es que tanto enteral como parenteral pues vean ustedes la recomendación es la utilización de farmaconutrientes para estos grupos de pacientes observen que ya para el año 2003 2003 había suficiente evidencia muchos pacientes de cáncer de inmunonutrición en pacientes quirúrgicos esta guía se la recomiendo la revista el suplemento es completo relacionado al concepto de nutrición perioperatoria de septiembre del año pasado donde por ejemplo se anotan algunos conceptos interesantes que me permito subrayarlos en el escáner vean ustedes por ejemplo que el paciente quirúrgico está asociado con lo que hemos mencionado hiperinflamación estrés oxidativo aumentado alteración inmunológica aumento de la resistencia a insulina lo cual expone al paciente a más riesgo de infección de tal forma que mucho de esto se ha conocido a través del estudio de pacientes quemados y mucho de lo que se ha encontrado pues se ha extrapolado a pacientes con cirugía mayor puesto que la respuesta inflamatoria se ha visto que es simular en cuanto a inmunonutrición pues los mejores resultados es la presentación o la administración perioperatoria antes y después de la cirugía y observen que se remarca el concepto de que esto es independiente del estado nutricional del paciente antes se recomendaba que era solo aquellos que estaban malnutridos antes de la cirugía ahora pues es se debe recomendar esté o no esté malnutrido el paciente ya que lo prepara mejor para la agresión que pueda tener durante esta cirugía mayor más o menos de 5 a 7 días antes de la cirugía ya que como mencioné pues prepara a la célula al tejido para el estrés quirúrgico que va a sobrevenir en enero de este año aparece este estudio de Emma Oslen en pacientes con malignidades del tubo digestivo donde el grupo que se le dio nutrición inmunonutrición posoperatoria observa tuvo mejores resultados en cuanto a complicaciones infecciosas solamente encontraron dos estudios perioperatorios igualmente tuvo mejores resultados en cuanto a complicaciones infecciosas acá en cuanto al tiempo de estadía se recortó el tiempo de hospitalización más o menos en dos días cuando era posoperatoria y 2.72 días cuando era perioperatoria y acá se muestra en cuanto a complicaciones no infecciosas fueron mucho menor en aquellos que recibieron inmunonutrición posoperatoria y en cuanto a lo que es la deicencia de anastomosis en estos dos estudios fue menor en aquellos que recibieron inmunonutrición perioperatoria finalmente quiero concluir con este artículo que fue la lectura del ESPEN del congreso de ESPEN del año 2013 donde la profesora Medberger hace un recuento histórico de la nutrición parenteral total vean ustedes diferentes hallazgos tanto del lado izquierdo como del lado derecho debe salir publicado en agosto y hace la referencia a la tendencia en la cual hay muchos pacientes que con la nutrición enteral no es suficiente para alcanzar por lo menos el 80% de los requerimientos calóricos de proteicos y en esos pacientes pues se recomienda agregar nutrición parenteral para tratar de alcanzar por lo menos el 80% de sus requerimientos calóricos y tal vez también proteicos observen aquí en azul la evolución histórica del año 86 al 95 como habían periodos en la cual se utilizaba mucho más nutrición parenteral y como progresivamente la nutrición enteral ha ido ganando espacio ha ido agarrando más terreno puesto que es más fisiológica la nutrición enteral sin embargo siguen habiendo pacientes que requieren nutrición parenteral y son aquellos que debemos darle la mejor opción posible podemos concluir entonces que pacientes quirúrgicos de alto riesgo se mantienen en un estado hipercatabólico hipermetabólico hiperinflamatorio y con alto estrés oxidativo que la degradación proteica lleva a malnutrición deteriora la función orgánica inmunosupresión infecciones y más riesgo de fallo orgánico múltiple estos pacientes deben recibir terapia nutricional y soporte metabólico iniciados tempranamente en las primeras 48 horas o sea posible de preferencia enteral sobre parenteral y de no alcanzar los requerimientos con enteral entonces agregar nutrición parenteral de forma que sea nutrición mixta algunos números que ya mencionamos o presentamos en la tabla anterior y acá específicamente en cuanto a los inmunonutrientes selenio lutamina nunca más de .5 recuerden que en el RIDOX el estudio RIDOX se fueron a cifras de .7 y .8 gramos kilo día máximo debe ser .5 arginina omega 3 provenientes aceite de pescado nucleótidos ácidos grasos ramificados etcétera una vista del canal de Panamá por este lado se está haciendo la ampliación ya que el ancho aquí es 35 pies perdón metros hay barcos que no caben y por acá sería 55 metros para que ustedes puedan pasar por allí cuando los invitemos gracias gracias